La Fiscalía General del Estado de Michoacán trabaja para garantizar la adecuada atención al delito de extorsión con la finalidad de generar certidumbre y confianza a las personas, pero sobre todo a las víctimas de este delito. Expuso su titular, Adrián López Olís, al participar en un encuentro con medios de comunicación encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El fiscal general detalló que, en base a lo establecido con la reforma al Código Penal del Estado en materia de delito de extorsión, la Fiscalía General ha fortalecido sus actuaciones. López Olís destacó que esta reforma ha representado para la institución una oportunidad de ser más eficientes y eficaces y a focalizar esfuerzos en la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, donde se implementará una área especializada de atención a este delito a fin de alinear y homologar procesos con el ámbito federal. Con esto, se potencia lo establecido en el recién aprobado Protocolo de Investigación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que establece que las instituciones de Procuración de Justicia y Seguridad Pública colaboran entre sí durante la investigación en un delito, explicó el funcionario. En su intervención, detalló que los esfuerzos y el compromiso institucional, conjugado con lo establecido en la reforma, ha permitido mejorar de manera importante los resultados en esta materia, logrando un aumento en la integración de carpetas de investigación y judicializaciones. López Olís explicó que del 2020 a la fecha, este rubro ha venido en aumento, pasando de 29 expedientes en ese año a 61 en el 2021, 65 en el 2022 y 103 en el periodo de enero a junio del presente año. Del total de estas carpetas, 10 se ha logrado judicializar y con ello, 19 personas presuntamente relacionadas han sido vinculadas al proceso. Informo la agencia de noticias, Red 113.